Famosas a las que visitará la cigüeña este 2018. Famosas que serán mamás en 2018. La cigüeña visitará a muchas famosas este recién inaugurado 2018. Algunas de ellas serán mamás primerizas y otras repiten experiencia, pero para toda la llegada de un nuevo retoño supondrá una auténtica alegría. Comienza la cuenta atrás. Cinco nuevas minicelebs vienen en camino. Pilar Rubio, la presentadote y colaboradora televisiva se suma a la experiencia de ser madre por tercera vez. Ya está en el segundo trimestre y será a finales del próximo marzo cuando le darán un hermanito a Marco y Sergio. Y así presumía de barriga hace unas semanas en El Hormiguero, programa en el que colabora. Cuando confirmaba la noticia ante la atenta mirada de Pablo Motos y la cantante estadounidense Anastasia, Eva González, la presentadora de Masterchef será mamá primeriza junto con su marido, Cayetano Rivera. Afirman no querer saber el sexo del bebé, pero ya tienen nombre si es una niña. Laura Matamoros, la hija del colaborador de Sálvame, Kiko Matamoros, está embarazada. Tanto a ella junto con su pareja, Benji Aparicio. El embarazo los tomó por sorpresa. Lo confirmaba recientemente en la revista Semana, donde afirmó que a pesar de no ser buscado, se encuentran en un momento muy feliz. Estoy en un momento muy feliz. No es algo que me fuese a esperar. No es buscado, pero estoy muy contenta y con mucha ilusión. No es un bebé buscado pero sí muy deseado. La ganadora de GHBit4, ya piensa en el sexo de su primer hijo. Afirma que como preferencia le haría mucha ilusión que fuera niña. Me encantaría peinar y vestir a una niña, pero tengo el presentimiento de que va a ser niño, afirmaba en la exclusiva Semana. María Zurita, la prima del rey Felipe IV, también sorprendía hace unas semanas con su embarazo. A sus 42 años verá su sueño cumplido de ser mamá gracias a un proceso de inseminación artificial. Ha mantenido relaciones conocidas con personajes como Jorge Urbiola o el diseñador Javier Larraínzar. Pero tras las rupturas, María se ha animado a ser madre soltera. La hija de la infanta Margarita parece estar pasando por su mejor momento, y así lo muestra en sus redes sociales, pletórica de felicidad. Melisa Jiménez. La última en sumarse a esta feliz lista ha sido Melisa Jiménez, pareja del futbolista Marc Bartra, que está embarazada de nuevo, según confirmaba ella misma la pasada noche buena en Instagram con una bonita foto de su hija Gala y su pareja besando su tripita. Porcelev.mx. 4 de enero de 2018.